Mi nombre es Carlos Emiliano Cujcuy, soy el representante legal de la asociación. Nosotros como asociación producimos tomate manzano, pepino, chile dulce y tomate cocina, el regular. Todo lo que producimos es puramente natural. Los químicos nos estaban llevando al fracaso. O sea, nosotros estábamos buscando una alternativa. ¿Y cuál es nuestra alternativa? La producción orgánica. El dinero que nos dio la fundación lo utilizamos en la construcción de este invernadero, que son de 2.300 metros cuadrados, que es de puro metal. Se invirtió en todo el sistema de riego, en la producción. Esta cobertura, ¿en qué nos ha ayudado como asociación? Hay cosas que todavía estamos practicando. Esto nos sirve a nosotros hacer las pruebas aquí para replicar en nuestras parcelas personales. Por eso a esto le llamamos nosotros escuela, porque aquí es donde se aprende. La idea como asociación es atraer a los jóvenes, enseñar lo que nosotros sabemos, que creen en la agricultura, que se metan de lleno, pero que aprendan la agricultura, la tecnología, las técnicas que nosotros hacemos, porque solo así se va a volver rentable. Al agricultor le han dado muy poco valor. No, si realmente vemos, vemos, el productor creo que es, si hablamos, es el timón de una nación, porque si no, ¿de dónde va a venir lo que consumimos?